Salen por la supremacía. La cancha del Estadio Nemesio 10, a partir de las 20.06 horas, es testigo del primer round entre el Pachuca y el Toluca, que en esta final de la apertura 2022, buscan la supremacía en torneos cortos. Ambos conjuntos se hicieron poderosos con el advenimiento de este sistema de competencia, y hoy se ven por primera vez las caras en la definición por el título de la Liga MX. Los Diablos Rojos son el cuadro más ganador bajo esta modalidad, engrosando sus vitrinas con 7 trofeos conseguidos en el verano, del 98, 99 y 2000, además de la apertura 2002, 2005, 2008 y Bicentenario 2010 en 10 finales disputadas. Obúsculos Escarlatas ansían poner fin a esos más de 12 años de sequía, en los que han visto cómo en dos ocasiones en la apertura 2012 y cláusula 2018 se vieron frustrados sus deseos de alcanzar un undécimo campeonato. En el caso de los Azucremas, atendieron al máximo favorito para levantar el título del presente campeonato, cortando de tajo una racha de 14 encuentros sin derrotas, en los que incluían 13 triunfos y un empate. Los Tuzos son el segundo cuadro que más trofeos ha ganado en torneos cortos, empatado con Santos con 6 coronas, en el invierno 1999, en el 2001, en la apertura 2003, cláusula 2006, cláusula 2007 y 2016. Ahora vuelven a una final en apenas 5 meses, en la que buscan revancha luego del tropezón, a manos del Atlas que significó también su cuarta caída en una final. Con información de Alejandro Velásquez Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.